Hola a todos, en el video de hoy vamos a hacer una rutina de cardio con trotes que tendrá una duración de 5 minutos y esta rutina la pueden utilizar como acompañante de cualquier otra rutina o como calentamiento activo pre-entrena Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio, trote en el sitio Aquí da la amortiguación del salto con la punta de tus pies y este ejercicio lo vamos a hacer durante un minuto Vamos a tope de energía, carga toda la energía que puedas en esta rutina Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, así que con toda Seguimos un poquito más, 3, 2, 1, tiempo, perfecto Vamos ahora al siguiente ejercicio, parecido al anterior pero aquí las piernas se mueven como si fuesen unas tijeras y acompañamos el movimiento con los brazos Cuando una pierna va adelante, el otro brazo contrario también va adelante Vamos, controla el movimiento, fíjate bien en cómo lo hago Vamos que tú puedes, vamos, un minuto de este ejercicio ¡Suscríbete al canal! Vamos que vas muy bien, lo estás haciendo genial, 3, 2, 1, tiempo, perfecto Vamos al siguiente ejercicio de nuevo, trote, ya te lo sabes A tope, a darlo todo, vamos, levanta esas rodillas, da toda la energía que puedas De nuevo, un minuto de este ejercicio Vamos, controla el movimiento, controla la respiración y a quemar esas calorías Vamos, no pares, no es tiempo de rendirse todavía Cambiamos en 3, 2, 1, tiempo, perfecto, lo has hecho genial Siguiente ejercicio, ya te lo sabes, piernas moviéndose con movimientos de tijera adelante y atrás Acompañando el movimiento con los brazos, vamos, copia bien el ejercicio Con actitud y con ganas, vamos, trabaja ese cuerpo Construye el cuerpo que quieres, no te rindas, vamos, un minutito Música 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 Tiempo, genial, vamos al último ejercicio, vamos, ya te lo sabes De nuevo el trote, como vieron, ha sido una combinación de dos ejercicios En la que cada ejercicio lo haremos o lo hacemos durante un minuto Vamos, el último, racha final, vamos, controla el movimiento Y los últimos 60 segundos Música 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 Vamos, ya casi acabamos Vamos en 3, 2, 1, tiempo Perfecto, hemos terminado esta rutina Ha estado intensa, cortita, pero muy muy buena No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like Y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video Chau Música 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 Música